La oferta de vivienda disponible para todos los segmentos de la población se está ampliando a ciudades que antes no figuraban en el catálogo de opciones. A través de un crédito Infonavit, muchos trabajadores podrán comprar una vivienda que se adapte a sus posibilidades. Principalmente lo que es Tuxla Gutiérrez, Tapachula, ahorita se está abriendo también Palenque, que son de los municipios que ya se están sumando, Berreosábal también tiene oferta de vivienda. Con Canadeve estamos haciendo gestiones para impulsar también en Gomitán, en Villaflores, Chiapas de Corzo. La meta de la delegación del Infonavit en Chiapas es colocar para finales de este año 5.740 créditos, de los cuales 1.500 ya fueron ubicados con una inversión de 520 millones de pesos. Que se informe, que no se deje sorprender, hacer el trámite de crédito Infonavit no tiene ningún costo, se acercan nosotros, les informamos y aquí los orientamos de manera gratuita. Señaló que con la nueva reforma que entró en vigor este mes y que permite incrementar el monto, al menos otros 2.500 créditos podrían ser otorgados. En las imágenes Ramón Olvera, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.